cuyos miembros se dedican a encontrar pruebas de fenómenos paranormales. Durante una de sus recientes investigaciones, pasaron la noche en la capilla de Petwes. La propia ciudad de Petwes es uno de los lugares más encantados de Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial cayeron bombas sobre la escuela masculina local, matando a 28 personas, 18 de las cuales nunca fueron encontradas. Las víctimas fueron enterradas en una fosa común en el cementerio local. Después de que el cementerio y la capilla se cerraran en 1947, hubo informes de voces de niños y misteriosas figuras de chicos jóvenes vistas en el cementerio. Y la mayoría de estos fenómenos ocurrieron cerca de la famosa capilla. Cuando el equipo de Vostech llegó al lugar, se sintió inquieto desde el principio. Oyeron una voz masculina que preguntaba tres veces, ¿Qué hacéis aquí?, incluso antes de que se instalaran las cámaras, pero no pudieron encontrar a nadie que pudiera ser la fuente de la... Pensaron la sesión de espiritismo electrónico y, aunque al principio no obtuvieron respuestas claras, parecía que algo difícil de explicar se acercaba poco a poco a ellos. Ok. Ok. Para dejarme saber que estás aquí, grita tan fuerte como puedas. Hola, editor, video, ¿cómo vas? Vamos. Eso no fue un grito, eso fue un paso. Ay, loco. Pensaba que estaba escuchando algo en la puerta. Ah, una puerta. Y voz. Vamos. No me escucho vos. Pensaba que estaba escuchando algo en la puerta. ¿Escuchas eso? Sí, sí. Ah, shhh. Eso es lo que pasa. Ven a entrar. Adelante. Ok. Adelante. Oye, ¿por qué no se asustan? No seas tímido. No seas tímido. El tímido soy yo. No va a defender. If you can come through into this building, if you're able to, ¿When? Maybe maybe there's a reason why you'd want to talk to us. Mmm. I wonder if it's that that voice I was talking earlier that we all heard that man's voice, the caretaker. who is known as the sextum. I think it's that's tímido the ghost, like how they say it. No seas tímido. I don't know. Are we intruding? En el video, podemos oír el sonido de pasos y voces extrañas, los misteriosos EVPS también fueron grabados en el dictáfono, pero esto era solo el principio. Durante la investigación, ya dentro del edificio, también se tomaron algunas fotos, y es este momento el que resulta verdaderamente aterrador. Ok, las fotos que vieron. La foto normal. Yo no veo nada raro. Le tomo otra foto. ¿Qué? ¿Por qué se ve borrosa? Mira, se ve como una cosa aquí. ¿Qué? Toma otra vez. Toma la otra vez. Ponte tu cámara al piso, Phil. Un poco más. Bueno, ahí se ve bien. No te muevas. Ya se fue. ¿Qué? Qué mentira. Mira, yo no sé, pero se vio. A la primera sí pasa que el tipo la tomó con el culo, o sea, se ve horrible, pero a la segunda sí se ve como una figura flotando. Cuatro fotografías, tomadas con la cámara full spectrum, revelan una figura oscura blanca en la próxima a Phil. La primera es completamente normal, pero la segunda imagen se ve fuera de foco, y a la derecha de Phil hay una forma oscura blanca que se ve como una figura que se ve arriba del piso. Ok. Oye, pero Phil no se asusta con nada, ese señor es muy valiente. En la tercera foto, la figura ahora está standing next to Phil. Él me tomó una foto con un bicho así, y yo me voy de ahí corriendo. Me voy, le digo, ¿saben qué? Y finalmente, en la tercera foto, se ha desaparecido completamente. ¿Es este el caretaker? La primera foto parece completamente normal, pero en la siguiente, tomada solo un momento después, podemos ver una sombra misteriosa, justo al lado de uno de los cazadores de fantasmas, y luego, desaparece sin dejar rastro. Solo. ¿Quién o qué era esta misteriosa figura que aparece en las fotos? ¿Es solo el cuidador local cuya alma ha conectado con el lugar? ¿O es algo más siniestro, algo que todavía se alimenta de la tragedia que ocurrió hace tantos años? Háganos saber su opinión en los comentarios. No todo tiene que ser, no todo tiene que ser un endemoniado, un demonio endemoniado maldito. El siguiente video procede del canal de Ricky Velázquez, a quien quizá ya conozcas. Ricky es un investigador paranormal, pero esta grabación es única. No es una investigación paranormal típica, sino una grabación de una emisión en directo. Muchos testigos informaron de una figura entrando y saliendo de una gran puerta en el edificio de enfrente. Algunos hablaron de un hombre, y otros afirmaron haber visto a un monje. Se dice que la propia casa de la Magnolia, donde estaba Ricky, está habitada por muchos espíritus, y se dice que uno de ellos es el fantasma de una niña. Ok, hola Nare, ¿cómo estás? Ay, eso es un... Recuerden a la ropa. Hola Ariel, Hugo. Ay, ahí está la niña. Ahí está la niña, ¿dónde está? Ahí está la niña, no me quiero jugar, ahí está la niña enfrente de mí. ¿Dónde? 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 No veo. ¿Qué es esto? Ya va. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Tú que ves un tiradero? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde? Ay, bendito. ¿Dónde está el ranillo? Esta es la niña, esta es la cara. ¿Cuál cara? Está en negro, tienes toda una niña, toda de negro. Ajá, ¿pero en dónde? Pero márquelo con una flecha, tú ciegas. ¿Dónde, aquí? Una niña con cara negra, pelo negro, todo negro. Ah, ¿es esta que está aquí? Yo no veo nada. Está grumiéndome. Está viéndome. Yo no veo nada. Pero y entonces, mostrarla con una flechita o algo, coño. No la veo, me va a comer, Dios mío, no lo estoy viendo. Bendito. No vi nada. No, esto está muy feo, ¿ya? Pero, ¿por qué apagas la luz? Ay, ¿qué es eso? Ah, eso es un muñeco. Uy, uy, uy. Ey, 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 aléjate. Aléjate. ¿Qué pasó? estaba en la puerta entonces estaba al lado de la tabla tipo te las imágenes no soy de la mejor calidad pero si nos fijamos bien bajo las escaleras podemos ver un rostro oscuro con ojos negros que le observan desde la oscuridad en ese aquí mira yo siento que este es un ojo y esta es la boca ok este es la boca y esto lo que yo estaba viendo pero como yo lo asocié con esta que está aquí parece que tienen unas horitas de furro y así como que me imagino que esto es una cara momento ricky parece realmente asustado y tras un instante sale corriendo rápidamente del edificio muy a menudo las filmaciones de fenómenos paranormales suscitan dudas sobre su credibilidad y posibles cambios en la postproducción en este caso sin embargo todo ocurrió en directo entonces logró ricky encontrarse con el fantasma de una niña de las leyendas o fue una simple pareidolia sabes que a veces pasa que tú ves un montón de ropa o algunos objetos y tú lo asocias con una cara puede pasar puede pasar eso a mí me pasa es que el señor decía ahí está me está mirando y yo por donde en donde agarrarla y corre corre hemos visto muchos vídeos grabados en calles y carreteras en los que figuras sospechosas desaparecen en la oscuridad esta grabación procede de tailandia de una cámara instalada en un coche una misteriosa figura aparece de la nada en la carretera parece que alguien deambula por la carretera pero fuera lo que fuera choca contra un coche en marcha y tan repentinamente como apareció simplemente desaparece cuando el asustado conductor se detiene instantes después al borde de la carretera para ver si ha podido atropellar a una persona no hay el menor rastro de la misteriosa figura entonces qué era ni idea ni idea la siguiente historia procede de un espectador que busca respuestas a lo que ha vivido ya que es un entusiasta de lo paranormal y junto con unos amigos decidió visitar una escape room creada con la temática del museo de lo oculto de warren la escape room se encuentra en el sótano de uno de los edificios donde suceden cosas difíciles de explicar todos los empleados experimentan la presencia de algo antinatural a menudo oyen voces ven objetos en movimiento o sombras extrañas en las cámaras de seguridad y aunque ya que sus amigos no notaron ninguna actividad mientras jugaban después de hacerse una foto juntos se dieron cuenta de algo bastante extraño el hombre que está junto a la niña le rodea la cintura con la mano a quien pertenece la otra mano que podemos ver en la foto no importa desde qué lado miremos es imposible que pertenezca a una de las personas visibles en la foto entonces si no es la mano de ninguno de ellos de quién es voy a unirme a la petición de jacob y pedirte junto con él pero no será que él tiene la mano por aquí abajo y él está agarrando la mano así por acá abajito pero es que igual tiene la mano como que muy larga no piques este fenómeno inusual en los comentarios cansa marcelo ahora junto con el autor del siguiente vídeo pisaremos un edificio abandonado por desgracia no sabemos mucho sobre la procedencia de las imágenes pero eso no significa que no merezca la pena verlas mientras exploraba huyó ruidos sospechosos cuyo origen no pudo determinar pero eso no fue lo más espeluznante echa un vistazo ok eso eso pero que pero que fue lo que había una muchacha yo como una mujer no veo nada un señor disfrazado dice pero bueno levanta los pies pero prende la luz prende la luz ay dios no se ve es un perro ok ya se puso como medio raro que haces ahí vete es un loco no creo que es un fantasma y le va a decir hello le va a decir hello no se ve que esta lanza pero que punto de tu papo una morrea un capo perro desde el principio tenemos la impresión de que el autor no esta solo yo dije en la esquina seguro va a salir una cosa fea y salió un viejito pero que es esa extraña figura con la que se cruza durante la exploración no digo que sea algo paranormal pero hay que admitir que una visión así en un edificio oscuro y abandonado puede asustar a casi cualquiera sobre todo porque no sabemos realmente que era esa cosa yo creo que ahí vive alguien era un vagabundo algún tipo de críptido o tal vez un miembro de una secta posiblemente puede ser la primera o la tercera la exploración podría haber acabado mucho peor a ver el cliente fantasma mira es que el fantasma si es bien bravo lanzar las botellas de tomate pensé que era simplemente una botella que se resbaló del estante no se resbaló pero si miramos un poco más de cerca parece que la botella fue empujada hacia el fondo con mucha fuerza no cae directamente de la estantería sino que vuela bastante lejos es como si una fuerza invisible la hubiera empujado desgraciadamente es difícil llegar a una teoría basándose en un video corto pero quizá consigamos más imágenes de esta tienda potencialmente encantada pero es que no creo que se haya resbalado se hubiera caído todo y eso es todo por hoy gracias por tomar algunos estudios mira el que me dio miedito fue el del tipo con la máscara pero es que imagínate que salga un loquito ahí y tú estás ahí haciendo tu cosa ahí tu investigación ahí paranormal y salga un loco con una máscara así de frente o le doy un putazo o me voy corriendo o tercero me doy un infarto una de las tres pero no, no, no porque a mí no me gustan estas cosas de exploración urbana me da mucho miedo o sea, no es porque voy a ser un fantasma es porque salga alguien vivo queriéndote hacer algo no, 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 no